Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal y en esta ocasión toca vídeo explicativo, vídeo tutorial de un nuevo opción file que tenía varios días de traerlo aquí al canal, o tenía varios días en mente, ¿vale? Y nada, se trata de como ya dije en alguna encuesta y demás, de un opción file de selecciones nacionales, pero como estáis viendo ahí en pantalla, de leyendas. ¿Qué quiero decir con leyendas? Pues como los que me sigáis en el canal a diario, traje antaño un vídeo también de la Legends League, que traía los equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Milan, el Inter, etc, etc, pero de jugadores clásicos. Bueno, pues en esta ocasión traigo la Nations Legends, ¿vale? Que consta de selecciones nacionales. Un total de 16, de 16 selecciones, que ahora las iremos viendo aquí detalladamente. Tampoco me gustaría demorar mucho el vídeo para que no se haga tan pesado. Y bueno, vamos a echar un ojo a las que trae este parche, que las ordené más o menos por calidad de plantillas. Así que nada, la primera que sale es la mítica Brasil, Argentina, Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, Uruguay, Colombia, México, Croacia, Camerún, Nigeria y Japón. Estas son las 16 que he seleccionado. Muchos diré luego que faltan algunas, pero bueno, estas son las más importantes para mí, ¿vale? Las más llamativas. Y estoy viendo aquí un pequeño fallo que le vamos a corregir aquí con vosotros. Que pone clásico, ponemos ahí Argentina Legends y ahora sí están todas perfectas. Vale, pues si queréis os enseño rápidamente uniformes. Vale, de Brasil. La segunda, la azul y blanca. Y la del portero. Os enseño también por aquí las alineaciones, ¿vale? Para que veáis la plantilla que tiene. Vale, viene así un poquito rápido para no demorar mucho, ¿vale? Así que uniforme de Argentina. El clásico con sus rayas azules y blancas. La segunda. Y la del portero. Una estrategia ahí, ¿veis también? 1-4-3-3 con el gran Diego Armando Maradona, Messi. Y los reservas. También están puestos los directores técnicos. Es decir, los entrenadores. Alemania. Uniforme. Vale, hay algunas selecciones actuales. O sea, algunos kits, perdón, de las selecciones que son los actuales. Hay algunos que no. Vale, intento hacer así un toque moderno. Está en la formación de Alemania con S4-3-3 con Mataus de MCD. Italia. Arrigo Saki como entrenador. Segunda, la equipación blanca y la del portero, la negra. La estrategia ahí igual. 1-4-3-3. España. Esta es mi país con Vicente del Bosque como entrenador. Y el uniforme, pues, el que sale este año en el PES, 2021. Segunda igual. Y la del portero. La estrategia también 1-4-3-3 con Sergio Busquets como MCD. Y ahí vemos los reservas. Tiene unos cuantos. Pasamos ahora con los franceses. Informe actual. La blanca y la del portero. La estrategia igual. 1-4-3-3. Ahora vamos con Inglaterra. En el estadio de Wembley. Me paso lo de la estrategia. No está jugada con la 4-4-2. Hay de extremos. Con David Beckham y Bobby Charlton. Y en la delantera, Rooney y Owen. Volanda uniforme. Con sus colores clásicos. Ese naranja, blanco. Y las medias naranjas. Y la estrategia es a 4-3-3 con Gullit como segunda punta. Portugal de Cristiano Ronaldo. Igual está en la de... En la de este año. La segunda igual. Y la del portero. Ese tono negro. También juegan con la 4-3-3. Ahí está Eusebio de delantero centro. Y Cristiano Ronaldo en la banda izquierda. Vamos con los uruguayos. Este, mira, hay aquí un fallo. Esto me viene bien a mí para... Para corregirlo. Para dejarle ya... Para dejarle ya 100%. A la vez que voy enseñando a los equipos. Si sale algún fallo. Pues lo retoco y... Y apaño. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está subido el... El número del pantalón. ¿Vale? Le bajamos... Ahí más o menos. Y perfecto. En la primera creo que estaba también... El número un poco hacia... El lado izquierdo. Así... Igual perfecto. Va, Uruguay está listo. Y la formación. Juegan con... Un 4-1-1-4. Con un MCD, un MP. Dos extremos y los dos delanteros. Ahora vamos con los colombianos. De Valderrama. Y ahora os enseñaré a algún jugador así... Top de las selecciones. 4-3-3 con MCD. Dos mexicanos. Con Javier Aguirre como entrenador. Y este... Un detalle llamativo. El traje de... De campo. ¿Vale? Que la gran comunidad de PES. Pues... Editó y creó este... Este kit. ¿Vale? Así que le instalé aquí en... En México. Y la verdad que es que es curioso... Como sale luego en... En el... En el campo. Alineación 4-4-2. Con los reservas ahí también. Tienen bastantes. Ahora vamos con Croacia. De Lukita Modric. Ahí está igual con su mítica camiseta de... De cuadrados rojos y blancos. La segunda. Y la del porteo. Ahí juegan con ese... 4... 3-1-2. Juegan ahí con MCD. 2 MC. El media punta. Dos delanteros. Vale. Este es Croacia. Vamos con las tres últimas. Camerún. Este igual tiene... Tiene fallo. Ahí le ponemos. Y este del pantalón. Para que no esté tan pegado a... Al borde. Le ponemos aquí. La del portero. Igual. Retocamos aquí este detalle. Para dejarle... 100%. Y aquí en la del... Jugador. Vale. Puede valer. Camerún lista. La formación 4-4-2. Con esa tremenda delantera de... Milla y... O sea... Milla... No sé cómo se pronuncia el abismo. Si Milla o... Creo que es Milla. Es Milla. Me estoy liando. Me he liado con el jugador de... De la Granada. Como pareja tiene a... Samuel Eto. Jeremy por banda. Y... Roberson igual de... De central. Tenía buena selección aquí. Camerún. Juntando a... A los jugadores clásicos. Milla y conocidos. Ese es Camerún. Vamos con los nigerianos. Uniforme... Actual. La segunda. Y la del portero. Formación 4-2-4. En realidad es una 4-4-2 pero con dos extremos. Uniforme. Y la última. Uniforme. Los japoneses. En el uniforme... Retro. De unos años atrás. La segunda. Y la del portero. Este tono verde pistacho. Este tono verde pistacho. Con la estrategia. La 4-3-3. Con ese MP. Y está Shinsuke Nakamura. El mítico japonés. Ahora le veremos la cara. Esas son las camisetas y las formaciones. Será así rápidamente para que veáis los jugadores. Os enseño así un poco. Para no alargar mucho el vídeo. Os enseño aquí alguno así que tenga la cara real. Ahí está Roberto Carlos. Os enseño igual a Ronaldinho. Vale. Los dos sales. Lleva el 20 porque... Porque no dan de sí todos los números. Es decir, por ejemplo, Pelé lleva el 10. Ronaldinho también llevaba el 10. Y en este caso, pues, el 10 es para Pelé. Está también Romario. Ronaldo. Adriano también. Argentina. Os enseño así rápidamente a... Al Pelusa. Maradona. Vale. Ahí está también... Con su cara real. De Alemania. De Alemania. Beckenbauer. Aquí sí, en este juego le pusieron cara. Porque le incluyeron como... Leyenda en lo del MyClub. Así que ahí está Beckenbauer. En Italia os enseño a... A Del Piero. Que también le pusieron una... Una versión distinta. Ahí está Alessandro Del Piero. Con Totti también. También. En España. En España. En España aquí nos puede enseñar así que tenga pues Iniesta. El hombre que nos dio el Mundial. Fernando Torres, que también tiene cara con los tatuajes. Raúl. Igual. Y de portero pues está Casillas. También con una versión nueva de cara. Está bastante bien hecho. Francia. Tenemos por aquí... A Zinedine Zidane. Y aquí para los madridistas al traidor Mbappé. Aquí está. También incluido en la selección. Aunque estoy viendo la aquí... Vale. No tiene nada. Mbappé. Mbappé. En la vuelta que ha dado y al final se queda en el PSG. Thierry Henry. Karim Benzema. Y Cantona. En Inglaterra tenemos por ejemplo a Gerrard. Lampard. A David Beckham igual. La verdad que antiguamente había... Había jugadores que llamaban muchísimo la atención. Ahora no... No es que no haya jugadores buenos. Pero compararlos de la época de los 2000 a... A estos años atrás. Y había jugadores que... Que realmente que se echan de menos. Por ejemplo aquí en Holanda tenemos a... A Robben. A Krui. También. A Sidor. Van der Sarg igual ahí sin cara. Pero bueno. Se le puso Van Nistelrooy. También. Gullit. Este es llamativo. Vamos a enseñarle con las rastas. Ruth Gullit. Con el 2 al 10. De la naranja mecánica. Portugal. Aquí como no. Vamos a enseñar a... A don Cristiano Ronaldo. También está por aquí. Figo. Eusebio también estaba por ahí. Y aquí está Forlán. Cavani. En Colombia el pibe Valderrama. Vamos a enseñarle a este también de... De cerca. Y con su típico pelo. Y al tigre Radamel Falcao. También está James por aquí. México. Vamos a enseñar... Aquí en... Hugo Sánchez. Otro ex madridista. Malchicharito. Raúl Jiménez. Carlos Vela. Y Jorge Campos. Vamos a verle con... Con el traje que os comentaba antes. Ahí está. Número 1. Y México. Croacia. Vamos a enseñar aquí a... A Luka Modric. Llevamos ya 20 minutos de vídeo. Y parece que... Fui a grabar hace nada. Pero bueno. Es que... Si quiero enseñarlo con detalle. Necesito... Necesito tiempo. Así que... Vamos ahora con... Con Camerún. Les enseño aquí a... Samuel Eto'o. Milla también aquí. Emaná. El ex del Betis. Poe. Que este... Este falleció en... En el Mundial de Corea y Japón. Creo que fue. Son Go. Kameni. Ahí está la... Selección Camerunesa. Nigeria. Aquí tenemos... Por ejemplo a Kanu. En ese 2 al 4. También estaba por aquí... Okocha. Obimikel igual. Y la última. Japón. Aquí os voy a enseñar a... Shinsuke Nakamura. El 10 de esta selección. Gran precisión en... En las faltas. Y también tiene que estar por aquí... Nakata. El ex jugador igual del... Del Parma. Y de Toshi Nakata. Creo que se ha llamado. Y nada. Estos son todos los... Estos son los equipos que hay. Así que ya os he enseñado yo creo... Lo máximo que he podido. Para no intentar alargar demasiado el vídeo. Y aún así llevo... 22 minutos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Lo... Lo compartiré como... Como siempre digo. ¿No? Si os ha gustado... Dejadme en los comentarios. Si tiene mucho apoyo... Yo el vídeo. Y de verdad... Queréis el... El parche o el opción file. Como lo queráis decir. Pues... Me lo hacéis saber. Suscribíos al canal. Si no lo estáis. Ya que somos más de... De 7000 suscriptores. Que se hagan notar. Últimamente... Lo noto yo que el canal... Apenas tiene... Tiene visitas ya con el... Con el contenido del... Del pez. Será porque está poco a poco... Muriendo. Pero bueno. Como sé que hay algunas... Personas que todavía... Este juego les encanta. Pues que menos que por esas personas que... Que están día a día. Pues traer el... El contenido y... Y compartirlo con... Con todos ellos. Así que nada. Lo dicho. Nos vemos pronto en... Siguientes vídeos. Un saludo. Y hasta luego.